Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón Alistar, tres atletas que nos gustaría ver de regreso en el reality. Las personalidades más queridas de Hexatlón lamentablemente no pudieron llegar al final de la temporada colosana. Hexatlón Alistar se convirtió en una de las temporadas más importantes de TV Azteca. Llegando a las playas de República Dominicana, los atletas más respetados de la competencia lucharán por un nuevo título y sin duda este será uno de los más importantes dentro de toda su carrera. Los atletas rojos y azules han demostrado que su gran trayectoria por cada una de las temporadas los llevaron a ser catalogados como los mejores dentro de la competencia, por lo que deberán seguir avanzando para no dejar atrás. Su reputación La competencia se ha tornado bastante complicada tanto para los atletas rojos y azules, por lo que aunque muchos de los participantes tienen mucho talento y ganas de llegar hasta el final, no todos van a poder hacerlo, dejando bastante tristes a todos sus fanáticos quienes desde casa se encontraban apoyando a sus favoritos. Desafortunadamente para algunos de los mejores atletas esta temporada de Hexatlón Alistar no llegó en su mejor momento. Por esa razón, a pesar de dar su mejor esfuerzo, no pudieron avanzar conforme al paso mostrado en las playas de República Dominicana, a pesar de todos sus fanáticos siguen esperando verlos de regreso en esta edición. Tres atletas que nos gustaría ver de regreso en el reality Marisol Cortés La actual campeona de Hexatlón México Marisol Cortés logró robarle el corazón a todos los televidentes durante su pase por la quinta temporada. Siendo una de las atletas más experimentadas dentro de las playas de República Dominicana, su triunfo fue uno de los más esperados y aplaudidos, por lo que al anunciar su retiro de Hexatlón Alistar por problemas personales, todos sus fanáticos se quedaron sin palabras. Sin duda el regreso de Marisol Cortés podría significar un gran apoyo para el equipo azul. Además podríamos ver nuevamente a la dupla junto a Coque Guerrero peleando por un nuevo triunfo en esta temporada. Mackie González La amazona logró demostrar que no existen imposibles dentro de Hexatlón Alistar. Su esfuerzo para seguir avanzando en cada una de las pruebas la catalogó como la atleta azul más. Resiliente de la temporada Desafortunadamente Mackie González no pudo seguir avanzando en esta edición de la competencia. El regreso de la amazona a las tierras de República Dominicana encantaría a todos los fanáticos quienes deseen. Su comienzo han asegurado que tiene que llegar a una gran final para culminar su camino. Heber Gallegos Heber Gallegos salió de una manera bastante desafortunada. El equipo rojo dejó ir a un atleta bastante fuerte. Además sus posibilidades de ganarlo posicionaron como uno de los favoritos. Desafortunadamente no pudo avanzar mucho. Su reingreso a la competencia podría ayudarlo a terminar con una gran victoria su camino dentro de Hexatlón Alistar.